El amigo, no, que de repente en su momento que le estaba yendo bien, ¿en qué fue cuando? El loco partió a Italia, y en algún momento ya era como que me hablaba y el loco me decía, tenía frases y tiraba unos pedos así, le tiraba unas frases así como... Bueno, tú pásame plata y yo te la triplico en un mes, lo que sea, porque estaba como metido en negocio y todo lo que sea. Y de hecho, claro, ahora lo dije, es como muy seco y muy fome, pero lo dijo en un grupo de 5 personas y lo dijo de tal manera que fue como... ¿Cachai? Pero de verdad... ¿Cuál es, amigo? ¿Los de la Floría? Sí, no, los de la Floría. Ah, pero nadie le compraba. No, no, porque dentro de los amigos... Todo el mundo tiene un rol distinto en el grupo de amigos. En el grupo de amigos tú soy uno, el gordito que se duerme siempre en el carrete, ¿cachai? Pero tú fuera en tu pega, tú a lo mejor soy un cabrón culiao. Entonces está ese respeto, ¿cachai? Pero... Sí, sí. Pero claro, ¿cachai? Anda como pensar que de verdad... Yo lo siento mucho como los chilenos que triunfaron durante estos 30 años. Como el empresario de ahora, así, nada, pásame tu plata y yo te la hago. No, no es así, no es así. Creo que... Pasa mucho, pasa mucho lo que te decía. Ganar un poquito y creer que está ahí listo. A mí me pasó que, por ejemplo, desde antes de la pandemia y después cuando se abrió, a mí me fue... Yo vendo el doble de lo que tenía antes. ¿Ya? ¿Ahora? Sí. Y... ¿Cómo se llama? Y yo sabía, ¿cachai? Yo sabía que me iba a pasar eso, ¿cachai? El agua es sostenerse, ¿cachai? Pero en un momento... Es que nunca no... O sea, igual en un momento yo no sabía que estaba pasando. Entonces... Y... Yo dije, ya tengo que esta weá, tengo que... Porque igual me la comí, me la comí un año. Entonces... Pero tampoco eso me hizo humilde. Porque esto ya me había pasado con unos pendejos esa weá. ¿Cachai? De tener, por ejemplo, un negocio que te vaya bien y... Y comerte Lego y toda la weá. Entonces yo, más o menos, cachaba como... La weá que a mí me pasó fue de que... Que... Que yo dije, me voy a preparar. Porque esta weá después va a bajar. Y esa weá me va a dar lata. Porque esa es otra parte del... Porque igual he leído mucho sobre el tema. ¿Qué pasa? Y me he tratado de preparar para que el impacto no sea muy alto. Muy fuerte, claro. Sí, porque después el IFE... ¿Cachai? Va a ser... ¿Era la weá? Sí. Entonces... A mí me pasó una talla con respecto a mi empatía. Porque yo no estaba mal. Pero... O sea... No era la forma. ¿Cachai? Entonces... Entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo... Empecé como a delegar mucho y empecé a perder empatía con lo que estaba pasando. Entonces, tomaba decisiones y no cachaba por qué se hacían las cosas. Entonces... Y yo disponía, ¿cachai? Yo asumía que el loco podía. Entonces... Y esa weá me produjo un problema. Bueno... Entonces... ¿Cachai? Entonces... Yo... Eh... A mí igual me ha pasado esa weá. O sea... Igual he tenido fanatiquitos chiquititos, ¿cachai? Que me ha pasado... De repente... De hecho... Fue tanto... Que... Yo ya dije... Ya no puedo ser tan pesado en este weá. Es que... Yo tenía un cliente que me llamó durante toda la pandemia. Pero era muy quisquilloso, weá. Entonces... ¿Entonces te referías a alguien que te pedía comida a la delega? Sí, weá. Yo tuve muchos clientes y los trataba súper bien. Y yo iba en el auto pescar pedido, así súper humilde. Y después... Yo después ya no salía porque tenía mucha pega. Y me estaban pidiendo, weá, es que yo ya no las podía hacer. Entonces... Frente a la masividad yo ya no podía hacer algo personalizado. Entonces... Igual me acordaba del David. Si me gusta presentar el David. No sé. Para no caer en ese tipo de... De cosas. Claro. Pero yo lo que hice a diferencia de... Porque a mí me pasó que yo tenía ventas que no... En agua, digo... No se podía aguantar. Mi cabeza... Como lo dice un loco que yo sigo... Mi... Tu cabeza no está acostumbrada a que no se puede. Tampoco era tanto. De más. ¿Cachai? Más de lo que estás acostumbrado un día normal. Claro, pero... De repente un loco te diga que te va a pagar 10 millones de pesos por una pedra. Claro. Y tú caes así... Bueno, bueno. Es caro o sea. Yo sentía un día que me iba a desmayar. Ah, de tanto dinero que tenía. No, bueno. No, bueno. Qué bueno en Chile, Don. Qué bueno. No, esta buena la ponga. Esta buena la ponga. Claro, pero esto no me la contí cuando estamos grabando un podcast, pobre. Yo sentí que me iba a desmayar. Porque era... Lo que pasa es que fue justo después de la apertura. Ya. Entonces era viernes, sábado, domingo. Y yo con un equipo chico. Porque yo igual armé un equipo. Y estábamos así todo el día. No me pasa ahora, pobre. Nada más. Pero la gente era como gastar, 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 gastar. Ah, el frenesí. Sí, pues había un frenesí fuerte, pobre. ¿Cachai? No es como ahora que yo digo... A mí el éxito que tenía ese tiempo no era un éxito que me pertenecía. Era un éxito producto de las circunstancias. ¿Está bien? Por lo tanto, no lo podía controlar. Todos los éxitos son de las circunstancias. Pero... Sí. Creo yo, creo yo. Sí. Pero es que me pasaba esa hueá. O como también lloré. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te faltaba... Un día no vino nadie. Un día no vino nadie y... Fue un buen sentimiento. No, pero lo que pasa es que de repente pateé en la perra. Yo en este mismo lugar, cachai, de repente fumaba para saber cómo... Para que me fuera mejor. Porque el día me había ido como el pico. Estamos hablando de un día normal de 18, del día 2018 y 19. Cachai. Entonces... Y... Justo fue como un periodo de baja. Entonces... Como un... Fue general. O sea, mucho tiempo. Siempre bueno es que le daba bien y todo. Pero... Y después te daba todo lo contrario. Claro. Puede ser. Entonces como que no... Sí, pues. Entonces me pasaba... O comerte la presión. Bueno, a mí la presión... Había veces que me... Yo cuando... Yo... Las dos veces que tiré la toalla... Justo me llegó la gente como para salvarme. Y yo no digo más. Y justo aprendo. Bueno, voy a hacer una pregunta que puede ser una duda media pelotuda dentro de... Pero... Es que... Yo entiendo... Entiendo que en el mundo del restaurante hay una cierta presión y todo. Un bolón. Porque hay que... Es una cuestión de horas. O sea, de tiempo. De time. Sensibilidad esto. Mucha sensibilidad. Y sensibilidad. Y todo. El bolón. El bolón es... Que de repente este concepto de la cocina como militar... Que es tan como presionante. Porque yo de verdad... Entre cocinando y sirviendo y toda la wea... Veo que realmente... Los locos... Entre los dueños del restaurante y las personas que trabajan en gastronomía... Están tan presionados... Tan presionados como por ejemplo un doctor o el equipo médico. Sí. Siendo que el doctor y el equipo médico están encargados de la vida y la muerte. Sí. Y estos locos están encargados de una comida que... Te puede quedar salada. Te puede quedar no salada. Te puede demorar 20 minutos más. Pero no está bajo esa presión culián. ¿Me entiendes? No, sí, sí. Entonces de repente creo que... De repente creo que... Entre que los comensales son muy pesados. Es verdad. Pero no exageración. Tú puedes venir a conversar acá con los cabros y no exageración. Ah. Con la macarena. No. Porque... Imagínate el panorama. Es que esto yo no lo vivía antes porque... De repente se me llenaba a los 14 días de la madre. Claro. Tienes que tener en cuenta que cuando tú salís... Generalmente esto es un local de pareja. Por lo tanto tú vienes con tu mina. Claro. Y... Es que depende también la parada que tú vengas. O que tú tengas en la vida. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si tú eres un hueón pesado. ¿Sabes? Te vas a venir al tiro o a guiar. O yo le digo a lancecitos. ¿Sabes? Que son los que te empiezan a apurar. Claro. ¿Sabes? Pero por ejemplo a mí me pasó que nosotros cuando abrimos. Abrí con la macarena y con el Carlos. La macarena tiene un tema peculiar. ¿Cachai? Que yo un día le dije. ¿Pero cómo? Uno va a tener... Tengo trabajo con 10 personas. Y nadie va a poder venir. ¡Vaya! Y la macarena... Como ella me conoce. O sea, no le estaba gritando ahí así como porque... Pero era como... ¡Huevón! ¡Explícame esta hueá! Y la macarena me decía. Pero es que todos hacen sus cosas y tal. Entonces... Entonces... Nos pasaba que... Venían con las personas. Yo trabajaba en la cocina. El Carlos en la barra. Y esta chica atendiendo mesas. 10 meses. Ahora vamos en 18. El rollo que tú tenís. Volumen. Así. Intensidad. Se supone que nos llenábamos a las 9. Con chitumales. Y era como... A las 9. Yo hasta las 11 o 10. Era que la gente salía a la pega y se venía a chupar. Una hueona así. Pero... Una hueá así descontrolada. Y loca lleno, 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 lleno. Y trágame la hueá así todo rápido. Entonces tú tenís que... Cuando no estás acostumbrado te quedas la caga. A mí lo que me pasó es que, por ejemplo, nosotros nos coordinábamos súper bien. Pero la presión era alta porque, por ejemplo, me pasó varias veces que yo trabajaba con una loca que se desconcentraba y me dejaba la caga. ¿Y qué significa eso? Que, por ejemplo, netamente que, por ejemplo, estás con 10 meses, 20 meses, ¿cachai? Que te están esperando tu pedido. Y que si están... Y si vienen con la mamá o con la señora y no le llega el pedido, son 20 hueones o 40 hueones que te van a ir a reclamar a tu cara. Y te van a decir de todo. A mí me han tratado de ahorcar. Sí. Es la abertura. Es la abertura. Una loca, ¿cachai? Yo mandé a hacer delivio de la bagarena y nos tiró un salero. Una loca con un hijo, con un cabrón chico. Pero, ¿por qué? ¿La comida vuelve loca la gente? No. Tiene hambre y pierde nutrientes y su cerebro se vuelve... Sí. Como un ambiental. No, sí. La presión es real. A mí me pasa. Sí, pero... Todo el rato está guay. Ahora, ¿qué pasa? Que tú, por ejemplo, vais... Sí, pero es necesario este rollo militar. Claro. ¿A qué te refieres con militar? Porque yo he visto cocinas por dentro. Y hay un hueón así que de repente es como que está enojado. Y yo he trabajado de garzón también. Y los retos del metro, bueno, siempre han sido... Son descuadrados. A mí, personalmente, yo donde viví en una familia con un papá que me retaba porque... Por tirar. Claro. A mí los retos del metro, bueno, a mí me daban mucha risa. Me tenía que aguantar un poquito la risa. A mí siempre cuando me río... Lo que pasa es que tú no... Pero... Tú trabajaste en ZAPA, pero no vas a circunstanciar. Sí, exactamente. Exactamente. Y lo veía de una manera así como vivencial. ¿Cachai? Como, ah, estoy viviendo una nueva experiencia que yo sé que migré. Sí, no, no. Te interesaba un pico la hueá. Exactamente. Estabas haciendo lucas. Pero, claro, entonces me asombraba mucho que se lo tomaran tan, tan en serio. Y tan al punto de, no, pero ¿cómo la voy a...? Un hueón desencajado que sea un cliente y te puede pegar. Es el... Pero es necesario... Pero que le tira a la gente por un hueón. Pero sí, 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 también. También estaba hablando del cliente que es un hueón loco. Te voy a decir. Que es un hueón loco. No, no, no. Si es que realmente... Pero... Pero lo menos. Pero lo menos...